En todos los países del mundo son frecuentes los trastornos mentales, neurológicos y de conducta. Hoy vamos a hablar de un tipo de demencia que deteriora la calidad de vida y presenta tasas de mortalidad elevadas. Comencemos. Bienestar. Enfermedad de Alzheimer. Demencia es un grupo, son un grupo de enfermedades que tienen síntomas en común. Estos síntomas son un deterioro del funcionamiento intelectual, de la memoria, el lenguaje, la capacidad de razonamiento, la capacidad para funcionar en la vida cotidiana, asociado a problemas de conducta que conduce con el tiempo a una dependencia de la persona con respecto a las personas que conviven con él. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro. Quiere decir, es una enfermedad que se caracteriza por la enfermedad y muerte de las neuronas. Predisposición genética y edad son los factores de riesgo más importantes. Básicamente tiene que ver con el envejecimiento cerebral y con enfermedades que condicionan deterioro de las arterias. Por ejemplo, cuando tienes grasas en la sangre, cuando tienes diabetes, cuando eres obeso, cuando hay tabaquismo, consumo crónico de cigarrillos, cuando hay abuso de alcohol, cuando hay una vida sedentaria, cuando los hábitos de alimentación son muy ricos en grasa. ¿Y cómo hacemos para evitar o para retardar la aparición de Alzheimer aunque tenga causas genéticas? Justamente controlar nuestros factores de riesgo. Si padeces alguna de estas enfermedades, hipertensión arterial, diabetes, tenerla bien controlada, llevar un buen control médico de estos problemas, una vida sana, haciendo ejercicios con regularidad y manteniendo una dieta apropiada y bajo control las grasas sanguíneas. Si se lleva una vida sana, es posible que uno pueda postergar la aparición de la enfermedad o que nunca aparezca. Y como estamos hablando de enfermedades que se vinculan con la edad, si tú le puedes garantizar 5 años de calidad de vida a una persona de 70, 75 años, imagínate todo lo que le estás dando. La participación de la familia es fundamental para frenar el Alzheimer. Una familia que conoce las características de la enfermedad, que aprende a aceptar el problema que tiene en su entorno y a manejar lo que son los problemas de la cotidianidad, garantiza para el paciente y para ellos mismos una calidad de vida mucho mayor. Con el entrenamiento del grupo familiar, con el apoyo psicoterapéutico del grupo familiar, la calidad de vida de estos pacientes y de la misma familia mejora considerablemente. Y podríamos decir que prácticamente ese es uno de los elementos fundamentales del tratamiento. Si quieres volver a ver estas informaciones, consulte la página web de El Observador en la dirección que ve en pantalla. Erika Corrales se despide hasta una nueva entrega de Bienestar. Y como siempre, gracias por estar allí. Bienestar.